Miren, primero mejor hablemos por qué Honduras no tiene vacuna. No tiene vacuna porque el gobierno debió haber enviado una intención de compra desde el año pasado y no lo hizo. A pesar de que se le advirtió por muchos medios que tenía que firmar esa carta de intención de compra con las casas que tenían vacuna a disposición, obviamente muchas no tenían el respaldo, pero que había por lo menos que iniciar ese trámite y no lo hizo. Por eso no tiene Honduras vacuna y por eso sí la tiene Costa Rica. Ok, pero todos y cada uno de los elementos del manejo de la pandemia ha terminado en corrupción, justamente por esos decretos de emergencia. Y obviamente ante esta ineptitud del gobierno, nosotros hemos hecho algunos, digamos, trámites para lograr introducir vacunas. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? Si usted compra un lote pequeño, tiene que entrar en una lista de espera que como podría ser dentro de un mes, puede ser dos, tres o cuatro meses. Y luego hay mucha especulación con respecto a los precios. Lo mismo que ocurrió con las mascarillas en el mes de marzo, abril del año pasado, está ocurriendo en este momento. Usted puede encontrar dosis que antes costaban cuatro y seis dólares, porque hay que decirlo. El gobierno tuvo la oportunidad de comprar la vacuna a cuatro y seis dólares. Ahora tiene que entrar en esa especulación en donde usted puede encontrar una vacuna de AstraZeneca, como ha mandado ofrecer, hasta por 38 dólares, cuando costaban cuatro dólares. Entonces, esa ineptitud, pero sobre todo, esa tardanza que es realmente muy sospechosa de parte del gobierno, porque se ha comportado así a través de todas las compras que ha hecho durante toda la pandemia. Entonces, nos salta la suspicacia realmente de qué es lo que van a hacer. ¿Y por qué no dicen, vamos a comprar de esta casa? Porque lo que andan buscando ahora son los lotes pequeños de 100 mil dosis, de 50 mil dosis en reventa, que son los que andan ahorita ahí en el mercado de especulación internacional. ¿Está usted en contra, entonces, doctora, de esta compra? Es sorprendido encontrarse con alguien que definitivamente no tenga esta vacuna, le pida un depósito para la compra de la vacuna, y usted termine perdiendo su dinero y no obteniendo la vacuna. Como Colegio Médico, entonces, ¿usted está en contra de que se haga de forma directa, como lo pretende hacer hoy el Congreso Nacional, para tener mayor acceso a la vacuna que no ha venido a nuestro país? Como Colegio Médico, lo que nosotros estamos exigiendo es de que se supervise la compra y la transparencia de estos por un organismo certificado para prevenir la corrupción, como es el CNA. Hasta que nosotros veamos a la gente del CNA observando cada uno de los procesos de compra, vamos a tener confianza. De lo contrario, definitivamente no. ¿Me repite, doctora, disculpe? Yo creo, porque si los mismos que están manejando la pandemia son los que permitieron que se hiciera el robo de los hospitales móviles, el robo de las mascarillas, el robo con las pruebas que se hicieron, el robo con medicamentos, el mal manejo de la pandemia, si son los mismos, entonces no dudamos que lo mismo va a ocurrir con la vacuna. Y ese es un tema de vida o muerte para la población hondureña y no vamos a permitir que los mismos incapaces y corruptos estén manejando esto a su antojo. Ya basta de ineptitud a propósito. Esto no es ningún error. Esto ya es un saqueo continuo el que ha venido haciendo el gobierno con los fondos destinados a la pandemia mientras el pueblo sigue muriendo. Así que no estamos dispuestos a permitir más corrupción y más saqueo para el pueblo hondureño. Bueno, yo creo que si se están buscando mecanismos para que pueda llegar la vacuna contra la COVID-19, se debe de hacer. Se debe de buscar esa opción. Tiene que llegar. Yo no entiendo por qué. Si viene, malo. Y si buscan cómo, malo. Si no buscan, malo. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio y esperar a que SENA integre algún tipo de junta. Miren si sirven los hospitales móviles. No sirven para nada. No sirven para tener COVID. Y se perdieron 58 millones de dólares. Sí, doctora, pero mientras nos seguimos quejando, la gente sigue muriendo. Los médicos siguen muriendo. Tenemos que buscar mecanismos de transparencia. Tenemos que buscar mecanismos de transparencia. Tenemos que buscar a otros vendedores. ¿A quién propone usted? ¿Usted misma se propone? ¿Qué le han permitido al gobierno hacer el saqueo? Ustedes mismos le prestan micrófono y le quitan el micrófono a quienes dicen la verdad. Digámoslo así. El pueblo hondureño ya está cansado de tanto saqueo. Queremos vacunas adecuadas a un precio justo. Claro, no podemos seguir desperdiciando el dinero. Ha buscado un mecanismo que le permita a través de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana extender a vacunas por un intermediario creíble de confianza que después nos vaya a salir con que nosotros perdimos el dinero o que nos vendieron un lote que no estaba con conservación adecuada porque eso es lo que andan vendiendo en el mercado negro. Entonces, hay que hacer las cosas transparentes, con gente creíble, con las manos limpias y no con esos mismos que han tenido las manos sucias manejando toda la pandemia porque entonces van a ensuciar. No tienen las manos limpias. Doctora, entonces, ¿por qué no integrarla, doctora? Las van a traer como ellos quieren, de la manera corrupta, como han manejado ineficientes. Doctora, ¿por qué no integrar entonces la comisión, doctora? O sea, integremos la comisión, seamos todos parte de eso y olvidémonos de sociedad civil porque sociedad civil yo no la elegí, yo no la elegí para empezar. Usted tampoco creo, ellos solitos se pusieron, pero busquemos gente entonces que sea creíble en el país para que podamos tener todos acceso a la vacuna. Bueno, pero es que esa convocatoria le compete a la Secretaría de Salud. O sea, la doctora no puede decir, bueno, voy a integrar una comisión y después que no les pare en busca. Pero vamos que le han enviado, a todos les han enviado y siempre rechazan. Siempre dicen que no porque no quiero estar con Juanita o con Menganita. Doctora, ¿le ha enviado a usted alguna invitación? No es cierto, usted me, enséñeme una nota de invitación que haya rechazado el Colegio Médico. La doctora, aquí se han mostrado, se han mostrado infinidad de notas que ustedes mismos han rechazado. No, no. Que el CNE ha rechazado, que el Colegio Médico ha rechazado. Esa es una resonancia del gobierno que dice que nosotros nos oponemos a todos. Eso es lo que ha pasado con su medio de comunicación. ¿Dónde, doctora? Dígame dónde. Porque justamente aquí se le abre tribuna para que ustedes puedan hablar. El Colegio Médico. Y diciendo que nosotros nunca hemos propuesto nada. Hemos hecho excelentes propuestas que no han sido tocadas por el gobierno ni han sido tomadas en cuenta. Al igual que el CNA, que lo han hecho a un lado. Al igual que a Fox, que también lo han hecho a un lado. Solito, se hicieron a un lado. El CNA se salió de la comisión. Esos organismos de transparencia. Porque saben que no van a seguir el juego del gobierno. Que no nos vamos a prestar a la corrupción. Que nosotros no vamos a entrar en un juego de querer lavar la cara al gobierno como muchos medios de comunicación y como muchos entes en este país. Doctora Zuyapa Figueroa, la CESAL no tiene la capacidad, considera usted, de hacer una compra transparente. No tiene la capacidad de, en este momento, hacerse cargo de esta compra tomando en cuenta todo lo que hemos visto en el transcurso de casi un año de atención a la emergencia y que han habido tantos actos de corrupción. Si ponen a la gente correcta, sí. Si ponen a los técnicos, sin distingo del color político a manejarlos, sí puede. La CESAL tiene excelentes técnicos. La CESAL tiene gente con mucha capacidad. ¿Pero qué ha pasado? Han hecho a un lado a ese personal técnico. Lo tienen allá en una bodega, trabajando con la cabeza agachada. Mientras los políticos, mientras los oportunistas han llegado a la Secretaría de Salud a manejarlo todo de la peor manera posible. No solamente esto, sino dengue. La Secretaría de Salud ha sido desmantelada a propósito para que ese personal técnico con mucha experiencia haya sido hecho a un lado. Y eso definitivamente no es aceptable. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Doctora, ¿qué proponen en este punto ustedes entonces acerca de esta situación, tomando en cuenta que hoy se va a discutir que se apliquen reformas y que esto prácticamente va a dar luz verde para que tanto la CESAL como el Seguro Social hagan esta compra directa de la vacuna? Lo que yo propongo es que la transparencia en las compras y la búsqueda de las oportunidades de compra lo haga a través de entes creíbles, a través de CNA y a través de gente técnica. Pero si vamos a ver ahora a Yolani Batres, que ha sido política y que ha tenido una desafortunada acción dentro del Ministerio de Salud ¿Considera que se han tomado decisiones a propósito? Es decir, de frenar con la ley de vacunación gratuita que en diciembre ellos mismos aprobaron, que publicaron y que ahora están cambiando las reglas del juego. ¿Esto podría haber sido premeditado? Claro, si tenemos un gobierno de perverso gobernando. Si hicieron un código penal para salir todos los ladrones y sacradores del Estado Libre, ¿por qué no habríamos de pensar que están haciendo leyes para promover el saco a través de la compra de vacunas? Ahora bien, estamos en un año electoral y es muy importante que la población se fije en lo que va a ocurrir hoy en el Congreso Nacional y por supuesto de la decisión que tomen las personas, los diputados que van a sesionar este día sobre esta decisión de las reformas. Doctora Zuyapa Figueroa, gracias por atender esta llamada y por supuesto por dar la posición del Colegio Médico en torno a esta situación. Gracias.